¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jimena Pinto y el día de hoy estoy súper feliz de estar aquí en un nuevo video. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Como pueden ver, yo ando muy fashion. Y claro que sí, ya les hice un spoiler del video de hoy y es que de verdad les pido una disculpa por no haberles grabado una intro decente. Pero yo pensé que con estos hacks iba a aparecer una diosa como las chicas de los videos, pero no. Este fue el resultado de probar algunos hacks. Algunos me gustaron, algunos no me gustaron. Pero sí, estuvimos probando, como ya vieron en el título de acá bajito, algunos hacks virales de maquillaje de TikTok. La verdad es que los que pensé que iban a funcionar no funcionaron y los que pensé y los que no tenía ni idea que iban a funcionar, pues terminaron siendo mis favoritos. Pero si quieres ver cuáles hacks sí me funcionaron y cuáles no me funcionaron, quédate a ver este video que la verdad está muy divertido. Yo me divertí mucho desmintiendo estos hacks que luego vemos en internet y creemos que son ciertos, pero en realidad quedas así. Pero te recuerdo antes que puedes suscribirte a este canal dando clic en el botoncito acá abajo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y no te lo pierdas por nadita del mundo. También te dejo por aquí mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Recuerden comentarme acá abajo si quieren que probemos más hacks virales, es de cualquier cosa, no solo de maquillaje. Entonces pues ahora sí me voy a callar y los voy a dejar con el video. Ok amigos, vamos a comenzar con los hacks que vamos a estar probando el día de hoy. Y para comenzar me voy a estar agarrando el cabello porque no queremos que nos estorben. Y bueno, vamos a comenzar por nuestro rostro y el hack que vamos a estar ocupando para hacer el maquillaje de nuestro rostro. O bueno, para hacer el paso de la base voy a estar utilizando este video. Probando este hack viral para piel de porcelana. Veamos si funciona. Aplicamos hidratante por toda nuestra cara. Aplicamos polvo traslúcido. Fijador de maquillaje. Primer de maquillaje. Tengo miedo. Aplicamos base. Parece que está funcionando. Un poco más de polvo parece ya. Tengo que decir que estoy en shock. Y bueno, vamos a hacerlo. Y como ya vieron en el video, es para conseguir un acabado como porcelana. Yo vi un montón de comentarios de que sí funcionaba. Y un montón de videos confirmando que esa técnica funcionaba genial. Entonces pues vamos a probarla nosotros. Y voy a estar aplicando... Bueno, en primer lugar tenemos que aplicar nuestra crema hidratante. Yo voy a estar ocupando esta que es de Mary Kay. Y me la voy a estar aplicando con mi palita. En el video no dice cómo nos la tenemos que aplicar. No dice que si nos tenemos que aplicar mucha, poca, regular. Entonces yo me voy a aplicar lo que normalmente me aplico toda la vida. Y ahora vamos a esparcir toda nuestra crema hidratante. Voy a ayudarme de mi rodillito de jade. Y bueno, ahora sí vamos a aplicar nuestro polvo translúcido. Yo voy a estar ocupando también este que es de Mary Kay. Voy a tomar una brochita para polvo y me lo voy a aplicar a toquecitos. Ok, el siguiente paso que ella hace es aplicar este fijador de maquillaje. Yo voy a estar ocupando este que también es de Mary Kay. Voy a dejar que se seque un poquito. Y continuaré aplicándome mi primer. Yo voy a estar ocupando este también de Mary Kay. Oigan, espero que funcione aún mejor esta técnica porque estoy ocupando puros productos de Mary Kay. Entonces esto quiere decir que se tienen que conocer entre ellos. Entonces esperemos que funcione aún mejor. Voy a estar aplicando un puntito en cada zona. Un puntito en las mejillas. Una nariz. En la frente. Sí, en la mejilla. Y entonces sí, ahora sí a exparcirlo. Y bueno, ahora sí toca aplicar nuestra base. Pero antes de aplicármela quiero mencionarles que mi piel se siente súper suavecita. La verdad es que este primer siempre hace que mi piel se sienta así muy aterciopelada. Pero esta vez la verdad es que es muchísimo más. O sea, se siente de que súper suave. Me voy a aplicar ahora mi base. Voy a estar ocupando esta que es de Mary Kay también. Y yo combino estos dos tonos. Entonces me voy a estar poniendo unos puntitos de esta en las mejillas. Y en la frente, nariz y barbilla voy a estar aplicando la otra. Y bueno, ahora sí a difuminar. No me acuerdo si leí o la misma chica lo dice en el video. Pero ella menciona que hay que dar puros toquecitos o difuminar la base a toquecitos. Porque si arrastramos nos vamos a llevar supuestamente los productos que ya habíamos aplicado anteriormente. Entonces procuren hacerlo a toquecitos aunque nos tardemos un poquito más difuminando. Y bueno, ya terminé de difuminar este merequetengue. ¿Cómo lo ven? Se está viendo muy padre. Y ya por último vamos a aplicar otra vez de nuestro polvo translúcido. No inventen amigos. La verdad es que me encantó el terminado. ¿Vean? Qué bonito se ve la piel. No, me encanta. Amigos, de verdad, de verdad me encanta el resultado final. No pensé que fuera a quedar tan bonita. Siento que le da más cobertura, ¿saben? O sea, que cubre demasiado. Que no se ve plastosa. No se siente plastosa. Se siente súper bonita la piel. Se siente fresca. No sé, me encanta amigos. La verdad es que a este hack le voy a dar un 9 de 10. Y le daría muchísimo más o le daría el 10 porque de verdad me gusta el resultado. Pero sí es un show. O sea, sí es mucho procedimiento. Y cuando traes prisa, pues no te vas a aventar todo ese ritual. Pero pues para hacerlo un día especial, con calma, la verdad es que sí me gusta demasiado. Y definitivamente este hack sí funciona. No es fail. Tienen que intentarlo ya. Bueno, vamos con nuestro siguiente hack. Y el siguiente hack es este. La verdad es que lo malo de estos hacks o de estos videos es que me dejan con muchísimas dudas. O sea, por ejemplo, no sé si ella, la chica del video, se enchinó las pestañas. O no se enchinó las pestañas. Si se las pintó o no se las pintó. Pero bueno, voy a tomar mi delineadorcito. Le voy a hacer una línea muy, muy, muy finita y cortita. A ver cómo me va. Ahora voy a tomar unas pestañas que ya utilicé antes para que si se me echan a perder, pues por lo menos ya las ocupe. Voy a tomar mi pegamento para pestañas y le voy a aplicar una cantidad generosa. Y voy a esperar a que se seque un poquitín. Y bueno, vamos a intentar hacer esto. No me gusta nada. Pero bueno, voy a aplicar el delineador negro aquí. No, no me gusta nada. Pésimo. O sea, no me gusta. Estoy eché a perder mi hermoso acabado de base. Vean, ya se espegú. A ver, ahora me voy a aplicar esta. Pero ya les puedo decir que este hack no me gustó nada. Le doy 0 de 10. A ver, vamos con nuestra segunda oportunidad. ¿Cómo me ven? Muy foxy eye, muy sexy. La verdad es que nunca le tuve fe. Pero dije, si funciona. Eso es una maravilla. Pero no, no funciona. Así que vamos con el siguiente hack. Lo cierto, a este le doy un 0 de 10. Pero quiero que sigan viendo lo magnífica que se ve la base. O sea, se ve divina. Se ve súper suave mi piel. Y se siente súper suave. ¡Me encanta! Y bueno, el siguiente video viral del cual nos vamos a estar guiando es este. Que es para terminar nuestro maquillaje de rostro. O sea, el contorno, rugor, iluminador y todo este rollo. Y bueno, la verdad es que en este sí confío bastante. Vamos a estar ocupando puros productos en crema. Voy a empezar con el corrector. Ella me aplica un poquito aquí. Acá arriba. Y yo me doy el pelo. Hacia arriba. Algo así. Ahora vamos por el blush. Que la verdad es que yo rubor en crema no tengo más que este. Y es un color muy oscuro. Quisiera... Hubiera querido que fuera un rosa más como clarito. Como rosa que yo ocupo en el video. Pero pues no tengo blush en crema. Entonces voy a ocupar el único que tengo. Voy a ocupar una brochita para aplicármelo. Ay, es muy oscuro, amigos. No me gustan los rubores tan oscuros. Pero no tenía otro, así que... Es lo que hay. Ok, yo voy a estar ocupando este que es de Mary Kay. Entonces voy a... Solamente que ya se me acabó. Y le voy a estar sacando sus últimas aplicadas. Y vamos a aplicarlo... Abajo de él. Y bueno, ahora básicamente lo que sigue es difuminar. Voy a difuminar primero lo claro. Vamos a difuminar todo este merequetengue. ¡Ay, no, amigo! ¡No puedo! Vean cómo quedé, amigos. No quiero ni difuminarme este rollo. Pero bueno, ya que... Habíamos empezado también el mereo con tan tremendo hack para aplicar la base que yo dije... ¿Será que hoy vamos a triunfar? No, vean esto, vean. Es que no. La chica se aplica muchísimo. Pero pues a este hack también le doy un cero de diez. Lo que sí tengo que mencionar es que el contorno, el rubor y el corrector sí se aplican así. O sea, hacia arriba y en ese orden. Es decir, el corrector, el blush y el contornador y hacia arriba todo. Para tener un acabado súper lindo. Pero hay que difuminar uno por uno. Y es que ellas hacen demasiados cortes en sus videos. Y yo me di cuenta. Pero dije, de todas formas voy a confiar en ellas. Seguramente es porque no tienen tanto tiempo en TikTok. Pero ya me di cuenta que es para hacer pura trampa y que tú te la creas todita. Y bueno, para nuestro penúltimo hack, vamos a estar copiando este... Vamos a ocupar un tenedor. Lo vamos a poner en nuestra nariz. Y vamos a marcar nuestras líneas con el contorno café. Pero me voy a voltear tantito. A ver, ahí están. ¡Uf! Siento que este va a funcionar. En medio vamos a marcarla con nuestro iluminador. Ahí está. Ok, voy a ocupar mi misma brochita para difuminarlo. Ya lo difumina hacia acá, arriba del ojo. Lo blanco. Nuestro polvo translúcido. Y de este otro. Vamos a esperar unos segundos, un ratito. Vean esto, vean. ¡No, hombre! Yo que pensé que iba a terminar con un maquillaje de que... ¡Diva! Pero no. Y bueno, ahora vamos a quitar todo el exceso de polvo. Me veo bastante mal, ¿saben? Bueno. A este la verdad es que le doy 7 de 10. Porque siento que sí podría funcionar. Este medio me gustó. Y tal vez, solo tal vez, lo volvería a usar. Bueno, ahora vámonos rápidamente con nuestro último hack. Que es para los labios, para terminar este hermoso maquillaje. Se los voy a estar poniendo acá. Voy a comenzar con este labial que es de Mary Kay. Es un café nude. Y me voy a empezar a delinear los labios con este labial. Como la chica lo hace un poquito afuerita de mis labios. Ahora voy a tomar esta sombrita. Vamos a delinear también. Ahí está. ¡Wow! Se me ven como labios de Brad's, ¿eh? Se ve padre. Ahora voy a aplicar este labial como rosita. Entonces me lo voy a aplicar ya en todos los labios. Y así queda. ¡Ay! Ahora es que este hack de los labios sí me gustó, ¿eh? Obviamente el maquillaje no ayuda, pero de que es bonito es bonito. A este le doy un 8 de 10. Y sí lo volvería a usar. Y pues bueno, esos fueron los hacks que tomamos el día de hoy. Y pues bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Ya vimos que no todo lo que vemos en internet es cierto. Porque si no van a terminar así como yo. Y una, disculpa por no grabarles una despedida decente ni una intro. Pero es que yo pensé que iba a quedar divina. Ya lo mencioné, creo. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Yo me divertí mucho viendo cuáles nos funcionaban y cuáles no. Viendo cómo mis esperanzas se iban yendo por el aire. Pero bueno, no me voy sin antes recordarles que pueden suscribirse a este canal. Dando click en el botoncito acá abajo que dice suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y no se lo pierda por nada del mundo. También les dejo por aquí mis redes sociales. Recuerden que pueden comentarme acá abajo y que quieren los próximos videos. O si quieren que hagamos más hacks de TikTok y así. Todo muy chévere. Y pues nada, les mando un beso súper súper grande. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. Bye.